Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de honduras dale like a este vídeo si apoyas al equipo de honduras llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de honduras versus estados unidos estamos hablando de la semifinal de la liga de naciones con cacaf 2021 que primeramente voy a darte los horarios estamos hablando para centroamérica que va a comenzar a las 17 30 horas para méxico panamá 18 30 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 19 30 horas argentina 20 30 horas en españa 22 30 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de honduras versus estados unidos ok amigo noticias anoten para honduras que lo pasarán por sus canales nacionales para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de claro es por este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se juega el día jueves estamos hablando 3 de junio déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo si apoyas al equipo de honduras dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga de naciones con caca 2021 está la información que yo les tengo yo soy enterate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo